Música Antes de comenzar con la creepypasta me gustaría darte una serie de recomendaciones que me gustaría que siguiesen si quieres disfrutar más de la creepypasta La primera es tener el volumen de tus cascos a tope o el volumen de tu ordenador a tope como quieras La segunda es tener todas las luces de tu casa apagadas Y la tercera es estar solo en casa y de noche Si sigues estas tres recomendaciones te divertirás aún más con la creepypasta Bueno eso es todo, comencemos con el vídeo Antes de que te explique las reglas del juego hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir Primero tienes que estar completamente solo en casa Si hay alguien más no sucederá nada Segundo, debes realizarlo bien entrada la noche, más allá de las doce Y por último tienes que asegurarte de tener dos teléfonos en tu casa Estos dos teléfonos tienen que ser de tu propiedad No pueden ser de un amigo o de un familiar Y da igual si son teléfonos móviles o fijos Siempre y cuando solo tú tengas control sobre ellos Una vez hayas cumplido estos requisitos Necesitarás dos cuartos para poder jugar Y ambos cuartos tienen que estar iluminados El resto de la casa no Por razones que explicaré más adelante Asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos O lo pasarás verdaderamente mal Después deja uno de los teléfonos en un cuarto Cierra la puerta y ve a la otra habitación Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado Comienza a llamar al otro cuarto Si al odiesto nos no ha ocurrido nada Mala suerte Cuelga la llamada e intenta el otro día Si alguien llama a alguno de los teléfonos O suena algún mensaje entrante El experimento finalizará Por el contrario Si alguien ha acudido a la llamada Oirás un silencio mortificante Seguido por extraños susurros Y sonidos parecidos a muebles moviéndose No te asustes Y por lo que más quieras No colgues la llamada Ya que la persona que está al otro lado de la línea Lo verá como de muy mala educación Una voz muy virtual Pero manejando de forma perfecta el idioma Te saludará de manera muy cordial E iniciará una conversación Primero te preguntará cosas triviales Pero cuando los minutos vayan avanzando Te pedirá cosas más y más personales Que te verás obligado a contestar Por parecer bien educado Llegará un momento En el que te preguntará Dónde está tu cuarto Y tú Habiendo caído en su manipulación Hazme caso Su poder de conocimiento es increíble Se lo dirás No importa que corras Ni que te intentes resistir No habrá manera De que puedas sobrevivir a eso Por cierto Si en medio de la conversación Le metes diciendo Que tienes poca batería O poca cobertura No se le tomará nada bien Y si de hecho te quedas sin batería Bueno Digamos que cortar una conversación Es ser muy respetuoso Ten la suficiente fortaleza Para no llegar al extremo De regular en donde estás Pídele por el contrario Jugar a un juego Aquí viene la parte más difícil Lo de antes no era nada Comparado con lo que viene ahora El espectro va a salir de su cuarto Y va a comenzar a recorrer la casa Buscándote Tocará varias veces La puerta de una habitación Y dirá ¿Estás ahí? Créeme Cuando te digo que sentirás De forma asfixiante Una presencia Cada vez más Y más cerca de ti Podrás incluso Oír sus pisadas Por el pasillo Mientras te busca Rápidamente Apaga la luz de tu cuarto Escóndete Y quédate completamente quieto No apagues el móvil Y ni se te ocurra Finalizar la llamada Solo no hables Asegúrate de estar bien escondido Y no hacer ningún ruido Cuando tu invitado Toque la puerta Pregunte por ti Y entre Sentirás un deseo increíble De salir de tu escondite Para acabar con tu angustia Ni se te ocurra hacerlo Por lo que más quieras Por muy mal que te encuentres Porque sientas Que la presencia Es demasiado fuerte Para aguantarla No salgas de tu escondite El espectro Solo se quedará Un minuto O así En tu cuarto Hasta que decida Cerrar la puerta Y volver a su sitio Una vez lo hayas oído Regresar a la otra sala iluminada Sale de tu escondite Con total confianza Tu interlocutor Dirá que ha disfrutado Mucho contigo Pero que desgraciadamente Se tiene que marchar Agradecen la conversación Que habéis tenido Y espera que cuelgue Todavía no enciendas Las luces De toda tu casa Ni te vayas De donde estás Has sufrido mucho Así que vas a ser recompensado Pocos minutos Después de que hayas Finalizado el juego Recibirás una llamada Del otro teléfono Contesta O si no Todo lo mal Que lo has pasado Habrá sido en vano Quitando esto No serás castigado Por no contestar Una vez que lo hayas cogido Oirás una voz monótona Que dirá Seleccione su premio Si pulsas el 1 Podrás escuchar algo Muy revelador Sobre tu futuro Que podrás alterar O dejarlo justo Si pulsas el 2 Escucharás algo secreto Sobre ti Que desconocías Por completo Y que cambiará tu vida Si pulsas el 3 Recibirás una pequeña habilidad Que será traducida En la buena suerte No serán cosas increíbles Como ganar la lotería O encontrar al amor De tu vida Pero si pequeñas casualidades Que salvarán tu día a día Encontrar una pequeña cantidad De dinero por la calle A probar un examen Para el que apenas estudiaste Cosas de ese estilo Si pulsas el 4 Tus heridas E incluso quemaduras Cicatrizarán con sorprendente facilidad Si pulsas el 5 La persona a la que amas También se enamorará Perdidamente de ti Si pulsas el 6 Al día siguiente En el cuarto En el que se hallaba el espectro Encontrarás un objeto Que siempre deseaste tener De nuevo Nada espectacular Como un descapotable Pero si cosas como Un ordenador mejor Unos billetes de avión Para un viaje Una vez que hayas elegido La llamada terminará automáticamente Recoge el otro teléfono Enciende las luces Y sigue tu vida con normalidad Si estás pensando En hacer el juego 6 veces Para obtener todos los premios La segunda vez que lo intentes La manipulación Que ejercerá sobre ti Tu interlocutor Será ya imposible de evitar Así que no te sugiero Que lo sigas intentando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!